Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles de esta magnífica plataforma de pagos o streaming de pagos llamada Civic o Cebec en español, la cual nos va a permitir a todas las compañías que tengan el manejo de nómina. Estas cuentas de nómina recuerden que generan unos fees mensuales de cuotas de manejo de la tarjeta de débito, de impuestos, etc. Esta es una solución enfocada a resolver esa gran necesidad. Está basada en la blockchain de Solana y básicamente este es un protocolo de asignación continua de pagos, lo que en Estados Unidos se conoce como payrolls o pagos de nómina. Entonces se ve que está habilitada para hacer transferencias automáticas de valores iniciando con estos payrolls de manera totalmente segura, costumesable y bajo la blockchain de Solana, que es una de las blockchains más rápidas que existe con más de 60 mil transacciones por segundo. Entonces, esto es una solución que a nivel corporativo va a impactar muchísimo, porque imagínense tener una cuenta madre y se suscriben las cuentas de todos los usuarios de nómina y en automático se programa el payroll, el número de billetera, cuánto se le debe consignar, qué día del mes se le debe consignar y automáticamente se despacha la orden y tiene grandes ventajas porque este back office le va a permitir al empleado que recibe su pago de nómina y poder comprar criptos sin tener que moverse a ningún otro sitio, sino aquí en el mismo back office va a poder decir, vea, del 10% del valor del salario que me van a pagar, voy a coger un 10% para invertir en cripto y va a poder hacerlo desde su mismo back office, lo cual está súper genial. Esta es una plataforma que tiene el respaldo de Solana Ventures, que es la fundación completa de Solana, Circle, Breyer Capital, Gemini, que es un exchange grandísimo, de los más grandes y entonces aquí también vemos a Coin Ventures, a Road Ventures, a Shima Capital, entre los más conocidos Launchpad Capital y estos son como los grandes factores diferenciadores que existen de esta plataforma y es manejar su cripto de una manera segura con múltiples firmas y múltiples tokens dentro de una bóveda, por lo tanto es el manejo del treasury del tesoro, instantánea y continua, podemos hacer un stream de fondos para de manera automática programar la nómina y que se haga, que se encole y se procese el pago de nómina, totalmente customizable y multitoken, entonces es la forma más fácil de hacer todo el tema de pagos en sólo dos pasos, es cargar la cuenta madre y cargar las cuentas a las cuales se debe enviar el monto y la fecha del mes en la que se debe hacer el descargo y el procesamiento y ya, entonces se conecta la wallet a esta base de Solana, a esta billetera de Solana, se inicia el streaming con todos los recipientes o las billeteras de las web, las wallet address de cada uno de los clientes y se inicia el streaming de la moneda, la transmisión de los pagos y ya, eso es así de simple, entonces la persona, el empleado que recibe su pago a través de Civic ya puede destinarlo al proceso que quiera, también más dentro de los valores agregados que tiene esta plataforma es que tiene sus propias tarjetas débito y esto es lo que la hace poderosa, está próximo a salir, no está aún disponible pero pues van a ser tarjetas visa con las que uno puede ir a hacer mercado, puedes retirar en cajeros electrónicos y esto elimina la ecuación el estar teniendo que emigrar a una tarjeta, a otra plataforma, a hacer transferencias, lo cual lo hace complicado, también podemos construir sobre el protocolo Cebec o Civic para hacer la programación de nuestros pagos o programaciones personalizadas de acuerdo al objeto de nuestro negocio o a la forma en que se pagan los tiempos si uno ve las noticias y los comentarios que se han hecho sobre este proyecto son bastante positivos, desde Business Insider dicen que es una cripto star que le permite transformar el movimiento del dinero a través de una blockchain, este es un sistema de pagos del procesador de pagos de Solana que ha crecido 15 millones en los últimos meses y aquí vemos que el protocolo de Cebec se lanza sobre Solana ofreciendo un sistema flexible de payroll, estas noticias han salido en Yahoo Finance, en Coindex, en Business Insider y los demás que vemos acá entonces podemos enviar moneda cada segundo de manera automatizada, solo necesitamos tener el balance de la cuenta principal a la cuenta madre y conectar las billeteras de todos nuestros funcionarios o empleados o proveedores y programar los pagos, eso es así de simple entonces básicamente que se necesita tener una billetera con Solana aquí les estoy mostrando ya la plataforma simplemente es conectar su billetera de Solana yo aquí lo hago a través de mi Mat Wallet recuerden que con la Mat Wallet simplemente creas billetera en la blockchain de Solana y ya eso es así de simple, se conecta y ya instantáneamente está operando la plataforma y aquí ya podemos ver cómo podemos en el Dashboard tener, tenemos los tokens de Solana, USDC, USDT se pueden hacer swaps muy rápidamente para que tanto la compañía como el empleado pueda pueda decidir en qué moneda quiere operar podemos tener el registro de los ingresos, los egresos, la actividad, el libro de direcciones que tendríamos aquí pues todos los usuarios o toda la nómina se crearía acá y ya simplemente es crear la programación de los pagos y hacer el envío masivo de la nómina es realmente bien sencillo el sistema aquí les dejo en el enlace en la caja de comentarios del video les dejo los enlaces del el Gitbook del Backoffice y del portal realmente este es un proyecto que está bastante interesante que le va a permitir a este proyecto generar un valor agregado y un factor diferenciador que lo permita catapultar porque esta plataforma está resolviendo un problema del día a día o sea el tema de los impuestos, del pago de nóminas de la operatividad normal de una empresa cuando ya se ofrezcan soluciones bajo una blockchain pues está llegando a un mercado que tiene necesidades si vemos actualmente los sistemas de payroll son bastante costosos tienen unos fees altos los bancos aparte de eso también cobran unas comisiones altas y es un dinero que se está perdiendo en los intermediarios que no le queda ni a la empresa ni al empleado mientras que aquí esos dineros van a quedar distribuidos donde tienen que estar que es en los empleados normalmente a un empleado se le cargan una gran cantidad de costos adicionales por solo utilizar el sistema bancario tradicional y aquí lo podemos hacer de una manera automatizada segura, mucho más rápida sin depender de que haya bancos digamos si usted lanzó la nómina un sábado y los bancos solo trabajan de lunes a viernes hasta lunes tendrían disponible el dinero de los empleados y con esto es 7 por 24 y en segundos porque la blockchain de Solana es de las más rápidas del mercado y con el mayor número de operaciones o de transacciones por segundo entonces realmente aquí se están solucionando problemas gruesos y la adopción de plataformas como esta van a crecer diametralmente en los próximos años como ya lo estamos viendo entonces nada, quería contarles en este corto video acerca de esta plataforma Cebec o Civic y la forma en que la podemos usar y la podemos recomendar a empresarios a conocidos que tengan empresas y que quieran ya quitarse de encima los costos enormes que tiene el sistema bancario tradicional a todos ustedes gracias por su atención y nos vemos en la siguiente entrega Gracias por ver el video 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 Gracias.